MÉXICO TIENE LA FORTUNA DE CONTAR CON HIDROCARBUROS EN EL SUBSUELO, PERO ESTO CONLLEVA LA GRAN RESPONSABILIDAD DE USARLOS DE MANERA RESPONSABLE, TANTO CON EL MEDIO AMBIENTE, COMO APROVECHARLOS DE MANERA QUE REALMENTE BENEFICIEN A LAS FAMILIAS MEXICANAS. ¿QUÉ HACER CON NUESTROS COMBUSTIBLES FÓSILES? ¿CÓMO HACER PARA QUE SIGAN SIENDO UNA VENTAJA EN LUGAR DE UNA DEBILIDAD? ACOMPÁÑENME A DESCUBRIRLO EN AHORA FUTURO, MÉXICO Y EL MUNDO. MÉXICO TIENE FUTURO Y SU FUTURO ESTÁ EN TUS MANOS. LA MEJOR MANERA DE PREDECIR EL FUTURO ES CREARLO. LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS HAN HECHO QUE CAMBIEN NUESTRO ESTILO DE VIDA, LA FORMA DE TRABAJAR E INCLUSO EN LA QUE NOS RELACIONAMOS. LA CAPACIDAD DE EDUCARNOS A TRAVÉS DE INTERNET, DE TRANSPORTARNOS EN VEHÍCULOS AUTÓNOMOS, DE MODIFICAR EL GENOMA HUMANO PARA EDITAR ENFERMEDADES. ASÍ COMO EL USO INTENSIVO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, NOS PERMITIRÁN ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA. ¿PERO SEREMOS CAPACES DE INCORPORAR A TODOS O GENERAREMOS SOCIEDADES MÁS POLARIZADAS? DE ESTO SE TRATA AHORA FUTURO, MÉXICO Y NO. DE ESTO SE TRATA AHORA FUTURO, MÉXICO Y NO. DE ESTO SE TRATA AHORA FUTURO, MÉXICO Y NO. Yo te diría que lo primero es que efectivamente el Estado no lo puede hacer todo. Y sí es importante destacar que la idea de la reforma energética nunca fue privatizar el sector energético. Algo que muchas veces no se dice es que las reservas petroleras son propiedad de la nación. Y hoy en día las reservas petroleras, en vez de que las administre una empresa o una paraestatal, como era en su momento Pemex, las administra la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es una entidad del Estado mexicano. Entonces, eso es muy importante porque hoy en día no importa si tú tienes una asignación, eres Pemex y tienes una asignación o eres una empresa petrolera que te ganaste en una de las licitaciones que se dieron un contrato. Las reservas son de la nación. Y eso es fundamental. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado? Lo que hace la reforma es que le da al Estado mexicano la posibilidad de ampliar a quien le asigna la tarea de producir los recursos que tiene el país. Entonces, hoy en día tiene un amplio espectro. Tú le puedes dar una asignación a Pemex y decirle, mira Pemex, esta asignación tú vas a desarrollar lo que hay aquí, lo vas a explorar, lo vas a producir y me vas a pagar lo que corresponde. O voy a hacer una licitación y quien me ofrezca lo mejor en términos de ingresos para el Estado, de regalías, de bonos, etc., y de incremento en el trabajo que se requiere para la actividad en una zona, es quien se lleva el contrato. O sea, que en el fondo tienes al Estado mexicano, al gobierno que a veces uno dice, aunque es el Estado, el que dice, le puedo pasar a Petrólos Mexicanos, que también es una empresa del Estado, para que lo haga, o se lo puedo pasar a unos particulares que licitan para que lo hagan. Al final del día, a los dos, les estoy dando la posibilidad de explotar nuestras reservas para que el que lo haga de manera más eficiente y que más le convenga a la población sea el que explote esas reservas petroleras. Ahora, sí, con un punto importante, que Pemex también puede asociarse con quien quiera y participar en las licitaciones y ganarse un contrato, y Pemex lo ha hecho, lo ha hecho exitosamente. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Por qué? A ver, alguien puede decir, bueno, ¿por qué no dejamos que nada más lo haga Pemex? Bueno, porque el dinero no alcanza, Enrique. Si queremos tener una economía sana, una economía donde no tengamos un endeudamiento desmedido, pues al gobierno se le acaban los recursos. O sea, tú tienes que dar una X cantidad del presupuesto para educación, para salud, para bienestar. Y ya vimos que a veces no alcanza. Y a veces no alcanza. O sea, que sí tienes que decir, oye, ya no me alcanza para educación porque le quiero meter a Pemex. O ya no me alcanza para este tema porque le quiero meter a la CFE. Y yo creo que ahí lo que sí ya empieza uno a cuestionarse es por qué hacer eso, mientras existan particulares y empresas que pueden traer dinero, pueden traer tecnología. Y una cosa que es muy importante que también creo que hay que destacar, comparten el riesgo. Pues justo es lo que te iba a decir. Porque la actividad petrolera es una actividad de muy alto riesgo. Y particularmente ahora que los recursos mexicanos no se encuentran necesariamente en tierra o en aguas someras. En aguas someras todavía hay recursos... O sea, digamos, las aguas que no están tan profundas, las que están más cerca de la tierra, de las... Aguas someras, pues mira, son hasta las que están hasta menos de 500 metros. De profundidad. El agua de profundidad a 500 metros. Hasta ahí es somero. Hasta ahí es somero. Pero en realidad, pues digo, en México mucha de la producción se ha hecho a 70 metros de profundidad. O sea, no es tan profundo. Claro. El tema es que... O sea, ha visto de otra forma nuestra experiencia es de 70 metros de profundidad, porque así hay que ponerlo también. Más o menos entre 70 y 100. Pemex tiene la experiencia y ha tenido la experiencia durante años de poder sacar petróleo a profundidades de entre 70 y 100 metros de profundidad. Y 100, aunque hay que decirlo, Pemex también ha hecho descubrimientos en aguas profundas y ultraprofundas, aunque no la puede desarrollar solo, porque el riesgo es enorme. O sea, un yacimiento que tú descubres y que sea realmente comercialmente viable desarrollarlo en aguas profundas, pues a lo mejor hay un 20% de oportunidad. Voy a poner una cifra que alguien me dijo, me la dijo alguna gente que trabajó en Pemex, nosotros no lo vamos a desmentir. Pemex pudiera estar trabajando 30 pozos profundos al mismo tiempo. Un pozo profundo te cuesta, te podría llegar a costar, hasta 15 mil millones de dólares por pozo, que para ponerlo en el contexto de los mexicanos es un aeropuerto internacional de México. A veces armamos todo un debate sobre un aeropuerto de 13 mil, 14 mil millones, cuando Pemex pudiera estar trabajando sobre 30 pozos, digo, si tuviera el dinero, y cada uno 15 mil millones de dólares. No hay dinero que alcance. No hay dinero. Nos dicen que no hay dinero para un aeropuerto, ni modo que haya para 30 pozos de 15 mil millones. O sea, hay dinero, pues sí, sí, sí. Si todo el mundo se queda sin comer, sin vestir, sin educar y sin salud, ¿no? Pero se ve muy complicado, sobre todo cuando es un negocio de alto riesgo. Hoy en día nuestra política energética, primero, no puede ser freno de crecimiento del país. No nos podría pasar que por falta de energía el país no crezca. Además tiene que ser accesible. Pero la otra tiene que ser consistente con el cambio climático y los compromisos del país. Y afortunadamente, como tú dices, México tiene con qué. Sí, démosle valor a nuestro petróleo. Nuestro petróleo hay que aprovecharlo, hay que usarlo, pero hay que usarlo en la petroquímica, hay que usarlo en donde realmente tiene más valor, en la industria de los plásticos. O sea, no necesariamente irte a quemarlo en un coche, cuando además, pues, como comentamos al inicio, el mundo se está moviendo hacia el auto eléctrico. Y México, que es un gran productor y exportador de automóviles, por ejemplo, pues ni modo que tengamos los de exportación eléctricos y los nacionales de gasolina. Me decías, me gustaría un poco, si con eso concluimos, un poco tu opinión de las refinerías, de las nuevas refinerías, un poco con eso que me estás diciendo, porque hay que ligar que México produce petróleo pesado. Sí. Nuestras refinerías, qué tipo de petróleo refinan, qué es lo que acaba generando común su producto. Y esto a lo que tú estás viendo, no vamos a tener un mercado de petróleo, de coches para en México con gasolina y en el mundo con electricidad. Sin duda, las refinerías mexicanas podrían ser muchísimo más eficientes. Las refinerías que tenemos actualmente, las seis refinerías, fueron diseñadas para crudo ligero. O sea, un crudo mucho más... ¿Porque tuvimos ligero? Porque producimos ligero y porque así fueron diseñadas, pero resulta que nuestra producción cada vez ha sido más pesada, ¿no? Es rica en azufre. Y más con contenidos de azufre importante, más como con una consistencia, para que el público me entienda. Sí. Una es que sea más como una Coca-Cola o como una Coca-Cola diluida y otra que sea más como un chapopote. Ok. Nosotros tendemos a producir algo que es más como un chapopote que como una Coca-Cola diluida. Y por lo menos la refinación de eso es menos eficiente. Entonces, en el proceso de refinación, más o menos produces un 50% de combustóleo. Combustóleo se utilizaba para generar electricidad. Muy contaminante. Muy contaminante. Y además, digamos, que tenían un muy mal arreglo los CFE y Pemex porque ganones los de Pemex se lo vendían bien claro los de CFE. Como me sobraba combustóleo en Pemex, tu CFE me lo comes. Te lo comes a la fuerza. Para producir electricidad. Lo quieras, no lo quieras. Exacto. O tengas plantas que pueden procesar gas, pero yo quiero que te comas mi combustóleo. Y así era hasta antes de la reforma energética. Ya con la reforma energética, CFE pudo decidir qué combustibles le convenía más. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema principal es que si volvemos a las refinerías con el crudo pesado que tenemos, vamos a producir mucho combustóleo. Y ya nos vemos mañana, primero no de mercado ya de ese... El mercado de combustóleo con azufre se está cerrando. Claro. Porque a partir de 2020, los otros que consumían combustóleo, que eran los barcos, ya no van a estar quemando. Está prohibido quemar combustóleo con azufre. Y como nos va a sobrar combustóleo, pues aquí se lo vamos a pasar. Justamente por el tema de cambio climático. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Hay dos refinerías, Tuli y Salamanca, que probablemente podrían estar procesando más crudo y no lo hacen porque no saben, no tienen dónde almacenar el combustóleo. Entonces, ese es un problema. Y nos podemos ahorrar ese problema enfocándonos más a seguir generando con energías limpias, a entrarle de lleno a la gran revolución que viene de la electrificación, de la digitalización, del auto eléctrico, que sin duda este es el futuro. México no se puede dar el lujo de desperdiciar dinero al producir combustóleo que ya nadie compra y es muy contaminante. Además, somos un país muy dependiente de los combustibles fósiles y eso es muy riesgoso para México. En México, cerca del 89% de la energía de donde la sacamos son energías fósiles. Entiendo que hay mucha dependencia del petróleo, del crudo, todavía mucha dependencia también del gas y muy poquito de los renovables, un poco eso que le llaman la matriz. ¿De dónde sacamos la energía en México? La matriz energética mexicana sin duda hoy en día todavía sigue siendo fuertemente, como bien dices, basada en combustibles fósiles, principalmente petróleo. ¿Y esa matriz hace sentido? Pues mira, te diría yo que no. Yo creo que justamente una de las cuestiones en las que México tiene que avanzar es en la diversificación. México tiene que aprovechar de forma responsable sus recursos fósiles. Esto implica reducir su producción de combustóleo y explorar nuevas tecnologías para producir más gas natural que sustituya la quema de carbón por ser más amigable con el medio ambiente. Además, es un hecho que el planeta no resistirá un mayor uso de combustibles fósiles, por lo que es urgente acelerar la transición a fuentes renovables de energía. Y México tiene mucho potencial en esa materia. En los siguientes programas, profundizaremos precisamente sobre la posibilidad de México de generar más energías a partir de las energías renovables. A partir de las energías renovables. A partir de las energías renovables. de la energía renovables. ¡Cállamos! ¡Cállamos! A partir de las energías renovables. ¡A partir de las energías renovables! Gracias.